Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo Amigo Desde Desde Alegre 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 Béisbol, ser, 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 ciudad, ciudad, amigo, amigo, desde, desde, alegre, alegre, bueno, bueno, hola, hola, aquí, 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 aquí yo hen introducir 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 dejar 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 agradable 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 Parque 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 Jugar 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 Ciencia 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 Aquí Aquí Como Como Yo Yo En En Introducir Introducir Dejar 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 Agradable Agradable Parque 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 Jugar Jugar Ciencia Ciencia Ver 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 Gracias 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 A A A A A Arriba 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 Calentar 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 Nosotros 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 Bienvenido 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 Tú, tú, tú. Hermano, 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 hermano. Comprobar, ver, ver, gracias. Gracias, a, a, arriba, arriba. Calentar, calentar. Nosotros, nosotros. Bienvenido, bienvenido. Tú, tú. Hermano, hermano. Comprobar, comprobar. Clase. 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 Ven. 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 Excusa. 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 Tener. 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 Escucha. Escusa. Escucha. 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 Medio. medio 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 mañana 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 madre 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 perder 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 clase clase ven ven excusa para 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 tener tener escucha escucha medio medio mañana 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 y y y y y y los todos 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 y 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 imagina imagina máquina 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 agujero 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 Agujero, agujero. Sólido, sólido. Sólido, sólido. Vestido, vestido. Vestido, vestido. Todos, todos. Mimismo, mimismo. I. Nombre, nombre. Nuevo, nuevo. Imagina, imagina. Máquina, máquina. Agujero, agujero. Sólido, sólido. Vestido, vestido. Artista, artista. Artista, artista. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Secreto, secreto. Sustraer. 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 EMPLEADO EMPLEADO GRANDE 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 FREIR 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 HAMBURGUESA 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 Salir 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 Pared 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 Artista Artista Adelante Adelante Secreto Secreto Sustraer Sustraer Empleado Empleado Grande Grande Freír 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 Hamburguesa Hamburguesa Salir Salir Pared 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 Nadie 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 Inventar 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 Sencillo 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 Casco 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 Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento Violento Violento. Violento. Nadie. Nadie. Inventar. Inventar. Sencillo. Casco. Casco. Relajarse. Relajarse. De repuesto. De repuesto. Encima. Encima. Opinión. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. Violento. Violento. Lucha. 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 Lugar. Lugar 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 Resbalón 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 Fuego Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Lucha Lucha Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso Orgulloso Caballo 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 cualquier cosa voluntario voluntario increíble 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 fila edificio 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 susurro 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 todavía 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 actividad 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 información 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 Programa 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 Gráfico 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 Sano 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 Increíble Increíble Fila 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 Edificio Edificio Susurro Susurro Todavía 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 Actividad Actividad Información 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 Programa Programa Gráfico 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 Sano 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 Cangilon Cangilon CANGILÓN CANGILÓN DIFÍCIL 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 COMIDA 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 RESIDUOS 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 FRESCO FREZCO FRESCO FREZCO FREZCO CUIDADO 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 Cuidado. Ambiente. 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 Excelente. 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 Examen. 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 Contaminar. 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 Cangilón. Cangilón. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. Ambiente. Excelente. Excelente. Examen. Examen. Contaminar. Contaminar. Ganar. 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 Salud. 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 principal. 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 Ingeniero. 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 Ingeniero Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Piloto Piloto Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Naturaleza 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 Planta 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 El Respeto El Respeto El Respeto El Respeto salvaje 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 sitio 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 rosa 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 boleto 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 tamaño 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 el plástico el plástico el plástico el plástico reciclar 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 naturaleza 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 planta planta el respeto el respeto salvaje 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 sitio 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 rosa 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 boleto 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 el plástico el plástico el plástico reciclar 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 rosa algunas veces algunas veces algunas veces algunas veces algunas veces generalmente 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 Pasado 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 Empresario 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 Combatiente 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 Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 General Generalmente 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 Pasado Pasado Empresario Empresario Paloma Mastián Tile Paloma Pasada fascina ту Resensidad Fuerza Hay Exかった Sition Presidente Pianista Pianista Centro comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Internet 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 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Cuenco 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 Risa 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 Señor 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 Empujoncito 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 JABÓN PÁSTEL 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 LÁNZAR 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 CENTRO COMERCIAL CENTRO COMERCIAL INTERNET INTERNET HACER CLICK HACER CLICK CUENCO CUENCO RISA RISA Señor Señor Empujoncito 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 JABÓN 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 PÁSTEL 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 JABÓN 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 Llorar. Ruido. 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 Dios. 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 Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Niebla. Templo. N records. Templo. 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 Nublado. templado. Temperado. Templo. Símbolo. Símbolo. Templo. Símbolo Ventoso Ventoso Llorar Ruido Dios Dios Diligente Diligente Clima Clima Nublado Nublado Niebla Niebla Templado Templado Símbolo Ventoso 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 Plátano 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 Valiente 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 Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Soleado 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 Viaje 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 Rápido 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 Plátano Plátano Valiente 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 Inteligente 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 Suerte Suerte Sef Sef Sefte Leque Omaros Terminio Tuve Leque soleado, viaje, viaje, rápido, rápido, monigote de nieve, temperatura, 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 volverse, 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 creer, 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 calendario, 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 ciclo, 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 honesto, 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 sopa, 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 camarero, 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 camar Camarero Clásico 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Temperatura Volverse Volverse Creer Creer Calendario Calendario Ciclo Ciclo Honesto Honesto Sopa 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 Camarero Camarero Clásico Clásico Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 Fábula 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 Encantador Nacido 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 Trece 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 Continuar 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 Nieve 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 Mensaje 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 Sol Corredor Lluvioso Lluvioso Fábula Fábula Encantador Encantador Nacido Nacido Trece Trece Continua Continuar Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna 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 Peligroso 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 Vacaciones Arroz 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 ¿Cómo? 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 Escoger 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 Sostener Sostener Luna 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 Peligroso 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 Vacaciones 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 Arroz 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 Partido 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 Invitación Invitación Coincía Arroz Razón 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 ¿Cómo? Cómo? Escoger 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 Sostener Sostener Prisa 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 Abeja 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 Masculino 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 Recoger 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 Huevo 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 Alimentar 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 Insecto 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 distrito 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 quemar 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 pintar 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 prisa prisa abeja abeja masculino masculino recoger recoger huevo huevo alimentar alimentar insecto 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 distrito distrito quemar 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 pintar 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 gol 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 i iglesia 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 Recuerda Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar 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 Reina 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 Líder 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 Gol Gol Iglesia 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 Recuerda 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 P companion Olvidar Saludar 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 Amnistia Prop draw ный Amnistia Obvade Это esquí olvidar reina líder rectángulo tumba 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 syllable Otro Maíz 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 Miel 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 Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Lado 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 Rectángulo 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 Tumba 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 Pavo Pavo Otro 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 Maíz Maíz Miel 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 Construir. Lado. Lado. Marrón. 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 Claro. 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 Noche. 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 Famoso. 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 Izquierda. 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 Derecho. 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 Oficina. 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 Enviar. 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 Durante. 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 Lejos. Lejos 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 Marrón Marrón Claro Claro Noche Noche Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina Oficina Enviar Enviar Durante Durante Lejos Lejos Cerca 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 Turismo 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 banco 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 redondo 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 sugerir 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 mientras 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 impresionar 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 tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Cerca Cerca Turismo Turismo Banco Banco Redondo Sugerir Sugerir Mientras Impresionar Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Ferrocarril Ferrocarril Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación. Ya. 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 Pasar. 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 Pobre. 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 Temprano. 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 Tigre. 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 Pobre. Ruta. Rute. Ruta. Ruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Frente Frente Rompecabezas Rompecabezas Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Asia 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 Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Correo 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 Tipo 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 Prestar 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 Alcanfar 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 Asia 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 Descubrir Descubrir Corazón Corazón Isla 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 Indio Indio Histórico 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 Correo 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 Prestar Prestar Alcanfar 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 Conectar Mediante Conectar negocio cocinar cocinar beber 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 paga 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 perro fallar 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 electrónico electrónico conectar mediante 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 negocio negocio cocinar 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 beber 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 paga 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 cambio 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 perro 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 fallar fallar necesitar 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 Orden, tienda, 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 espacio, espacio, espacio. Amarillo, espacio, espacio, fuerte, 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 fuerte. Amarillo, amarillo, am built. Amarillo. Amarillo. Lento. 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 Avión. 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 Exterior. 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 Lirio. 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 Necesitar. Necesitar. Orden. 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 Tienda. Tienda. Espacio. Espacio. Fuerte. 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 Amarillo. Amarillo. Lento. 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 Avión. Avión. Exterior. Exterior. Lirio Lirio Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Cazar Capar Cazar Cazar Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Mercado Mercado Rico Rico Vender Vender Dominar Dominar Regreso Regreso Propietario 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 Cazar Cazar Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Culiac Estudiar 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 Supervivencia 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 Cola 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 Juntos 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 Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Movimiento 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 Pregunta 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 Estudiar Estudiar Supervivencia Supervivencia Cola Cola Juntos Juntos Seguro Seguro Costoso Costoso Mitad Comunicar 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 Movimiento Movimiento Pregunta 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 Barato 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 Salvar 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 Planeta 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 Cielo, 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 Dinero, Dinero, Dinero. Parecer, 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 Parecer. Servicio, Servicio, Servicio. Débiles, Débiles. Barato, Barato. Salvar, Salvar. Frío, Frío. Planeta, Planeta. Esta noche, Esta noche, Cielo, 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 Dinero, Dinero. Parato, Parecer, 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 Servicio, servicio, niño, 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 excursión, 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 hace, 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 pierna, 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 conjunto, 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 poner, 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 solo, 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 empujar, 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 telescopio, 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 abajo, 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 niño, 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 excursión, 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 separación, excursión, 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 excursión,03, hace, 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 pierna, 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 conjunto, 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 Punto, poner, poner, solo, solo, empujar, empujar, telescopio. Telescopio, abajo, abajo, juguete, 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 juguete. Tierra, 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 tierra. Anillo. 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 Azul. 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 Flotador. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Flotador. Extraño. Suave. 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 Nube. 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 Juguete. Juguete. Tierra. Tierra. Anillo. 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 Azul. Azul. Flotador. Flotador. Fuera de. Fuera de. Nube. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Extraño. Extraño. Suave. 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 Nube. Nube. Daño. 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 Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. 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 Saltar. 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 Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 Cometa. 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 Daño. Daño. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Ligero. Ligero. Blanco. Blanco. Fluminoso. Saltar. Saltar. Sak зал. Espacio. Suelo. Susaspito. Suelo. Especial. especial especial cometa cometa además 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 más 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 museo 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 círculo 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 esconder 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 buscar 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 mendigar 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 media 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 además además más más museo museo círculo círculo dibujos animados dibujos animados esconder esconder tijeras tijeras buscar 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 mendigar mendigar medicare medicare modific med com ad com sons en het voy Pasaporte Solitario Fiebre 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 Medicina 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 Tablero 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 Líquido 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 Ocurrís 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 Poema Poema Gracioso Ocurrís 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 No Ocurrís Pasaporte Solitario Fiebre Medicina Tablero Tablero Líquido Líquido Ocurrir Ocurrir Poema Poema Grazioso Grazioso Favorito Personaje 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 Mascota 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 Animar Evento 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 Sincere Sacudir 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 Esposa. A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Importante. 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 Sin. 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 Obedecer. 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 Personaje. Personaje. Mascota. Mascota. Animar. Animar. Evento. Evento. Sacudir. Sacudir. Esposa. Esposa. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Importante. A lo largo. Importante. Sin. Sin. Obedecer. 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 LA SEGURIDAD ELÉCTRICO 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 ESQUINA 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 CASO 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 HECHO 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 SOÑOLIENTO 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 LA CARRETERA TRÁFICO 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 CONDUCTOR 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 ELÉCTRICO 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 ESQUINA 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 CASO 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 CONDUCTOR tráfico conductor conductor vehículo 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 pocos 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 soltar 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 fumar 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 mantener 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 todo 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 completo 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 dentista 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 Árbol 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 Póster 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 Vehículo Vehículo Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar Fumar Mantener Mantener Todo Todo Completo 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 Dentista Dentista Árbol 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 Póster 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 Importar 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 Oír 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 Asesorar 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 Prueba 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 Ausente. Ausente. Dolorido. 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 Garganta. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Choque. Cheque. Choque. Choque. Armario. 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 Importar. Importar. Oír. Oír. Asesorar. Asesorar. Prueba. Prueba. Ausente. Ausente. Dolorido. Dolorido. Garganta. Garganta. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Choque. Choque. Armario. 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 flamingo. Aronario. Aronario. Gracias por ver el video.